¡Listo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene, señor! ¡Vamos a ver! ¡Listos amigos de caballo! ¡Listos amigos de caballo! ¡Ole! ¡Aquí está el millón! ¡Aquí viene, señor! ¡Pueda bien la mano! ¡Pueda bien la mano! Ahí está el nariz guarda, enseñándole a mis amigos de los clientes como... ¡Eso! ¡Eso sí, señor! ¡Oye vez! ¡Las especies entro en el tiempo! ¿Ole si no se sienten, no se sienten... ¡Eso! ¡Eso no se sienten! ¡Gracias! ¡Gracias!